Bien, vamos a continuar con la clase y lo que vamos a comenzar a ver hoy es la función de transferencia pulso de elementos dentro de diagramas de bloques. Vamos a comenzar con la función de transferencia pulso de elementos en cascada y luego vamos a ver la función de transferencia pulso de elementos en un lazo cerrado y luego vamos a comenzar a ver la parte del controlador PID. Entonces comenzamos con elementos en cascada. Gracias. 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 Bien. Consideremos el diagrama de bloques mostrado a continuación en el cual la entrada de todo el sistema es EDT y se muestra utilizando un impulso unitario y un periodo de muestreo DELTA-T o DELTA-T o DELTA-T o DELTA-T o T mayúscula y se genera entonces una señal muestreada E asterisco de T. Esa señal E asterisco de T entra a un sistema con función de transferencia KDS y nos genera una salida U de T. Pero esa señal U de T se muestrea también utilizando un tren de impulsos y el mismo periodo de muestreo T. Este tren de impulso está sincronizado con el tren de impulsos anterior para generar una señal muestreada U asterisco de T. Esa señal muestreada es la entrada del sistema con función de transferencia GDS y ese sistema tiene salida Y de T. Y la misma salida Y de T otra vez se muestrea para generar la señal muestreada Y asterisco de T a un periodo de muestreo T y un tren de impulsos DELTA-T. Los tres muestreadores están sincronizados, es decir, el instante en que se muestrea EDT también se muestrea ODT y también se muestrea Y de T. Bien, lo que queremos encontrar es la función de transferencia pulso de este sistema encascado, es decir, Y de Z entre EDZ. Bien, lo que sabemos aquí es que Y de T, perdón, Y de S es igual a U asterisco de S, perdón, G de S por U asterisco de S, ¿sí? Mientras que U de S es igual a K de S por E asterisco de S, ¿sí? Si vemos la salida Y, claramente Y de S es igual a G de S por U asterisco de S, mientras que U de S es igual a K de S por E asterisco de S, ¿sí? Bien, si nos fijamos, por ejemplo, en UDS, Claramente, la señal muestreada de UDS sería igual a la transformada Z, en la transformada de Laplace, de la señal muestreada en el espacio del tiempo, ¿sí? Donde U asterisco de T, pues sería la, eh, sería la señal U de T muestreada utilizando un tren de impulso, ¿sí? Es decir, U de T, pues es, eh, U de cero más un tren, eh, pero más un impulso en el instante de tiempo, eh, T igual a cero, ¿sí? Más U de T, más U de T, muestreada utilizando un impulso en el instante de tiempo T, ¿sí? Desplazado, eh, T instantes de tiempo, ¿no? Para que sea uno en T y cero en todos los demás, ¿no? Más U de 2T por un impulso desplazado dos instantes de muestreo precisamente para que este impulso valga uno en 2T, y así podamos recuperar la señal de entrada en el instante de tiempo 2T y cero en todos los demás instantes de tiempo, ¿no? Y así, más todos los demás, ¿no? Es decir, nuestra señal U de T muestreada, como ya lo habíamos discutido antes, pues es una sumatoria desde K igual a cero hasta infinito de U de KT por delta de T menos KT, ¿sale? Ahora, si aplicamos la transformada de Laplace a esta sumatoria, es decir, a U de U a este disco de T, pues claramente sería la transformada de Laplace de la sumatoria desde K igual a cero hasta infinito de U de KT por delta de T menos KT, ¿no? Y claramente, como la transformada de Laplace es una integral con respecto al tiempo, pues claramente la sumatoria del índice K y la entrada en el instante KT, pues pueden salir de esa transformada, ¿no? Entonces, aunque es un operador lineal y cumple con la propiedad de aditividad y la propiedad de homogeneidad, entonces, sigue la sumatoria desde K igual a cero hasta infinito de U de KT por la transformada de Laplace de un impulso desplazado KT instantes de tiempo, ¿sale? ¿Y cuál es la transformada de Laplace de un impulso desplazado K instantes de tiempo? Bueno, pero la transformada de Laplace de un impulso es 1, pero desplazado por N instantes de tiempo, pues simplemente es E a la menos KTS, ¿no? Entonces, simplemente sería U asterisco de S, pues la sumatoria, si lo alcanzo a poner aquí, la sumatoria desde K igual a cero hasta infinito de U de KT por E a la menos KTS. Ya no me dio espacio, entonces déjenme escribirlo bien. Bien, voy a poner aquí abajo. Entonces, simplemente U asterisco de S, pues sería igual a la sumatoria desde K igual a cero hasta infinito de U de KT por la transformada de Laplace del impulso desplazado KT instantes de muestreo, pues simplemente sería E a la menos KT por S, ¿sí? ¿Vale? Ahora, si hacemos el cambio de variable Z igual a E a la TS, es decir, si hacemos, consideremos un cambio de variable, habrá que hacer aquí. Si consideramos el cambio de variable Z igual a E a la TS, dado que S es una variable compleja, Z también va a ser una variable compleja, simplemente estamos haciendo un cambio de variable Z igual a E a la TS, ¿sí? Entonces, claramente, U de Z, al hacer el cambio de variable, ya U ya no va a depender de S por el cambio de variable, sino ahora va a depender de Z, va a ser igual a la sumatoria, o asterisco, pues, bueno, vamos a dejarlo así, primero y ya te hacemos el cambio de variable. U de S va a ser igual a la sumatoria desde K igual a cero hasta infinito de U de KT por Z a la menos K, pero, ¿están de acuerdo conmigo que las sumatorias de K igual a cero hasta infinito de U de KT por Z a la menos K, pues, es claramente U de Z, ¿sí? Entonces, efectivamente, la, la transformada, la transformada, digamos, la transformada de una señal muestreada concuerda con su transformada Z, pues, ¿sí? Al muestrear una señal lo que obtenemos, si la queremos pasar al espacio de las, de las, de las S, realmente lo que obtenemos es, pues, utilizando este cambio de variable, Z igual a E a la TS, es la transformada Z de esa señal, de esta señal muestreada, claramente, ¿sí? Luego, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que, de aquí que podemos concluir, pues, lo que vemos es que, dado que, si yo muestreo, si yo muestreo aquí, Y de S, y asterisco de S, esto es igual a G muestreado de S por U muestreado de S, por lo tanto, Y de Z, va a ser igual a G de Z por U de Z. Y además, si yo muestreo la señal U de S, ¿sí? Eso significa que voy a muestrear K de S por E de S, es decir, si yo muestreo U de S, si yo aplico un muestreador a U de T, ¿sí? Para generar U asterisco de T, lo que estoy muestrando es K de S, básicamente lo que estoy muestrando es K de S por E de S, ¿no? Entonces, la muestreada de S es el muestreado de K por el muestreado de E. Así, debido a este cambio de variable, U de Z va a ser igual a K de Z por E de Z, ¿sale? ¿Sí? ¿Sí? ¡Gracias!